No voy a retirar ni voy a decir, ay no, me equivoqué, no, lo sentí, lo dije y punto. En un lugar donde no tenga a los vecinos al lado. Aquí llamándome a la policía porque a tal lugar... Les contaremos cuáles fueron los famosos que fueron puestos de patitas en la calle, debido a que la decisión de la cadena televisiva se cansó de mantenerlos. Pues ya miren, imagínate, después de 30 años ya todos los túneles ya los tengo listos para entrar y salir. Pero solo personas como yo le dicen las verdades en la cara, estúpidos como él. Los linchamientos que puede sufrir una persona y del cambio de vida que tienen que hacer gracias a un linchamiento social. Les contaremos cuáles fueron los famosos que fueron puestos de patitas en la calle, debido a que la decisión de la cadena televisiva se cansó de mantenerlos. Y abrimos este conteo con uno de los personajes, aparentemente despedido porque se creía que eran demasiado demandantes para la cadena y ya no querían participar en telenovelas. Se rumorea que William Levy declinaba los proyectos de la empresa y sostenía que participar en telenovelas era algo trivial, negando así su compromiso con la televisora. Además, lo terrible es que William Levy declaró que ya no quería hacer más telenovelas. Te cuento lo que sucedió en 2018, cuando Osorio, el productor de telenovelas, lanzó comentarios venenosos hacia William. El galán cubano de las telenovelas fue llamado malagradecido por Osorio, quien lo acusó de darle la espalda al mercado latino que básicamente lo catapultó a la fama. Y es que el chisme es que Levy se hizo famoso gracias a las telenovelas, ¿verdad? Luego de un tiempo, parece que le dio un ataque de divismo y comenzó a menospreciar ese mercado que lo hizo grande. Imagínate la cara de Osorio, el productor, estaba en un plan de, ¿cómo no lo vuelvo a contratar en mi vida? En una entrevista, le preguntaron a Osorio si le daría un proyecto a Levy, a lo que él respondió, no, por supuesto que no, no sé en este momento. Ahí tienes a William Levy en medio de un drama con el productor que no lo quiere ver ni en pintura por despreciar las novelas que lo hicieron famoso. Pero Levy no se quedó callado, a través de sus redes sociales aseguró que no le importaba lo que pensara el productor. Además, lo acusó de solo querer llamar la atención a costa de la fama de los demás, llamando al productor de bajo grado e incompetente. Y como si eso fuera poco amigos, Niurka no se quedó callada. Tras las palabras de Levy, salió en defensa del padre de sus hijos. La cubana afirmó que Osorio no es un productor cualquiera, sino uno de los más exitosos de México. Además, cuestionó la carrera de Levy, recordando su pasado como albañil y nudista. Finalmente, aseguró que el cubano le debía su éxito a su romance con Carla Estrada. Pero no venimos por ello, sino por lo que supuestamente se dice. Pues según algunos, después de dicho encontronazo de Levy con Osorio, el actor perdió su exclusividad en la empresa de Televisa. Además, supuestamente pasó por un periodo difícil en el cual se encontraba sin trabajo. Ese es el precio de ponerse con Sansón a las patadas, diría mi abuela. Otro de los galanes que también vio perder su exclusividad fue Fernando Colunga. Sin embargo, un tiempo después de perderla en la televisora, se tomó unas vacaciones. No obstante, después regresaría a las pantallas con una serie llamada, Malverde, el santo patrón, la cual marcaría un gran regreso del actor a los melodramas. Sin embargo, algo ocurrió, y los seguidores del santo no estaban nada de acuerdo con que el actor le diera vida a Jesús Malverde. Fue por eso que se cambió al actor, incluso cuando ya estaban por comenzar las grabaciones, y en su lugar pusieron al actor y cantante Pedro Fernández. Pero no te preocupes, si te gusta cómo actúa este galán, puedes verlo en las producciones de la cadena Telemundo. Claro, cada uno de los famosos hizo lo que le fue posible para obtener ingresos, y una que encontró una forma bastante peculiar fue la guapa Erika Buenfil. Sin embargo, al perder su exclusividad, entró en una profunda melancolía tras haber trabajado durante 40 años en la empresa. La famosa explicó lo que padeció tras perder este beneficio. A principios de este año, la famosa concedió una entrevista a la saga, donde explicó cómo le afectó recibir la noticia de que había perdido su exclusividad, logrando que incluso la percepción de sí misma también se viera afectada. Explicó que sus amigas y su familia se dieron cuenta de la tristeza por la que pasaba, sin embargo, poco a poco se fue recuperando gracias a que su hijo le recomendó crear su canal de YouTube, el cual él mismo le fabricó. La rescató un poco el teatro y los ensayos, pero luego me di cuenta de que de lunes a jueves me levantaba a llevar a mi hijo a la escuela, me regresaba a mi casa y me quedaba acostada. En ese entonces, Erika Buenfil creó, con la ayuda de su hijo, un canal de YouTube llamado Sazonando con la Buenfil para compartir recetas de cocina. Y Erika es igual que yo. Actualmente, tiene más de 340 mil suscriptores. Y es que se ha de sentir bastante desagradable que te pongan de patitas en la calle, cuando ya estás acostumbrado a un estilo de vida, y tienes que salir a la calle a rebuscarse para salir adelante. Pero gracias a su valiente hijo, no todo está perdido. Ahora, en lugar de trabajar, cocina y comparte sus recetas de alta cocina en YouTube, mientras las tiktokers la coronan como la reina de TikTok. ¿Quién iba a imaginar que el camino a la realeza digital estaba pavimentado con migajas de pan? Muy bien por ti, Erika. Pero no fue la única actriz a la cual le afectó sentimentalmente y de diversas formas. La actriz Jaqueline Andere perdió su exclusividad en la empresa de San Ángel. Luego de haber perdido su contrato de exclusividad en 2019 y haber estado más de 60 años en las filas de Televisa. La villana de telenovelas como El Maleficio, Ángela Serafín, Mi Destino Eres Tú, La Madrastra, entre otras, tuvo su último proyecto en televisión en 2020 con La Mexicana y El Güero. A pesar de haber solicitado a los productores de telenovelas que la contrataran, participó en el programa Ventaneando, con Patti Chapoy para detallar su nueva obra de teatro en el Teatro Libanés, titulada 100 metros cuadrados de inconveniente. Presumo que ahora estará en busca de nuevos retos en el teatro, donde puede exhibir sus habilidades histriónicas en un espacio de 100 metros cuadrados, considerado una mansión para una actriz de su envergadura. Esperemos que no se vea restringida por el espacio y pueda continuar elevando el arte a nuevas alturas dramáticas. Sin embargo, no son los únicos, pues Adal Ramones también es otro al cual le afectó muchísimo tener que irse de la empresa que ya era como su segundo hogar. Él mismo habló del asunto en el programa, en sus batallas, de TV Azteca, donde recordó algunos difíciles momentos por los que pasó. Adal explicó que, aun cuando ya había terminado su contrato de exclusividad con Televisa, la empresa le pidió cumplir con una cláusula según la cual no podía aparecer durante un año en ningún programa de televisión de cualquier televisora. Adal enfrentaba numerosos gastos ya que se aproximaba su boda, y además, estuvo un año sin trabajar en ninguna producción televisiva. Posteriormente, finalizado el periodo de no competencia, contrajó matrimonio tan solo cinco días después. Una vez que cumplió con la cláusula, Adal aceptó diversos proyectos en el extranjero, asegurándose de informar siempre a Televisa sobre sus decisiones. Supongo que debe haber sido realmente impactante, para el tener que cumplir con esa cláusula de un año sin participar en televisión tras su tiempo en Televisa. Por suerte, mientras estaba en Tailandia en su luna de miel, recibió la llamada de una cadena colombiana que lo quería, como si estuviera en un episodio de telenovela del destino. Y luego, la llamada de TV Azteca que lo rescató, como si fuera un héroe en apuros. Imagino que Televisa intentó deshacer el contrato con más fuerza que un villano de telenovela tratando de destruir a su archienemigo. Pero Adal ya había dicho, no más, y aquí es quizás cuando podríamos decir que ese es mi Adal Ramones, el hombre que desafió la cláusula. Aunque los famosos vieron perder sus contratos de exclusividad, no disminuyó su talento ni creatividad. Esto contribuyó a que muchos actores y actrices evitaran enfrentar graves problemas económicos. Aunque ya no conseguían empleo en televisión, se enfocaron en tareas más comunes. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!